Bienvenidos a Colombia Antigua. La historia es para compartirla sin egoísmo. Es por eso que cada video tiene el enlace y la información de donde fue descargado. Esperamos que los videos y la información sean útiles para usted. ¡Gracias! The serious business of the Inter-American Conference was brought to a temporary standstill, later resuming in a suburban schoolhouse. Strict security measures were taken to protect the remaining delegates, who labored to design a program to defend the Western Hemisphere against the ever-present Red Menace.